Nosotros hagamos la historia, que otros la escriban en un mundo mejor. Bien, yo soy Pedro Euse, miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, Secretario Nacional para el Movimiento Obrero y Sindical del PSB. Bueno, en primer lugar, el Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela expresa su pesar por el fallecimiento de un cuadro histórico de nuestro partido. Camarada José Félix Ramírez, veterano dirigente del partido, con 100 años de existencia y de más de 70 años de militancia, nos dejó de acompañar físicamente. Pero el partido lo recuerda con afecto, con profundo respeto y hacemos llegar nuestra solidaridad y nuestras palabras de condolencia a sus familiares, a toda la militancia del partido en el Estado Carabobo y a la militancia de nuestro partido y la juventud comunista a nivel nacional y a todo el pueblo de Venezuela, porque José Félix Ramírez, en su militancia comunista, fue un luchador a tiempo completo por los intereses del pueblo venezolano. Y es bueno que las generaciones actuales y las futuras conozcan de la vida y lucha de José Félix Ramírez. honor y gloria al viejo camarada José Félix. Bien, el buro político en la mañana de hoy está haciendo una evaluación del desarrollo de la campaña que lleva a cabo nuestro partido comunista de Venezuela en todo el país de cara a las elecciones del 15 de octubre. Y debemos decir con gran satisfacción que nuestro partido avanza con su despliegue de intenso político, de trabajo con las masas obreras, populares, campesinas, con la consigna Juntos por la Patria y en defensa de los derechos del pueblo trabajador, ganará el pueblo venezolano votando gallo rojo por el PSV este 15 de octubre. Y efectivamente debemos decir que el pueblo venezolano este 15 de octubre debe propinarle una derrota contundente a las fuerzas al servicio del imperialismo estadounidense, las fuerzas que actúan de manera subordinada a los intereses de los grandes capitales imperialistas y que pretenden embaucar a nuestro pueblo, haciendo creer que ellos van a ser la solución a los problemas de la crisis, cuando son en buena medida los causantes de los grandes problemas que vive el pueblo venezolano, porque son actores fundamentales en la implementación del plan de desestabilización y de sabotaje contra los intereses nacionales. Ahora, debemos decir que dentro de esta campaña, el despliegue de las fuerzas conjuntas que reivindican la defensa de la patria, debemos decir que en Apure, el Partido Comunista de Venezuela, una vez más ratifica, confirma el absoluto apoyo al candidato revolucionario, el revolucionario Víctor Castillo, también conocido como Vítico Castillo. Esa candidatura va levantando fuerza en Apure, ya aquí hemos informado que en el marco de la amplia alianza antiimperialista estamos apoyando 22 candidaturas conjuntamente con el PSV, pero que en Apure estamos apoyando esta candidatura alternativa, que es una candidatura antiimperialista también, patriótica, de fuerte arraigo popular, y que está convirtiéndose realmente en toda una, como diríamos, en un gran boom de apoyo popular en Apure. Y precisamente el avance de esta candidatura ha generado reacciones y respuestas lamentables que condenamos en este momento. En Apure vienen siendo agredidos y amenazados militantes del Partido Comunista de Venezuela y ha habido situaciones muy graves, como el caso de la agresión física sufrida por el camarada Ramón Rodríguez la semana pasada. A mediados de la semana pasada, el camarada, el día, exactamente el día jueves, el camarada Ramón Rodríguez, dirigente del Partido Comunista de Venezuela en Apure, fue atacado por unos desconocidos, pero con evidente posición política. No ocultaron su posición política de amedrentamiento ante la actitud, ante la posición que tienen los comunistas en Apure. El camarada fue víctima de un golpe que le aceptaron con la cacha de un arma de fuego en la siena, con una herida que le dejó ese ataque y fue amenazado de muerte. Pero además de esto, hay otros camaradas amenazados. La camarada Arelis Mendoza, militante de nuestro partido y esposa de un dirigente del partido en el Estado Apure, ha recibido mensajes de texto amenazándole de muerte a sus hijos. Y así mismo otros camaradas nuestros. Pero incluso el propio candidato, Víctor Castillo, ha sido objeto de amenazas. Nosotros, al condenar esta situación, decimos lo siguiente. Ahora más que nunca, el Partido Comunista se restea con la candidatura de Víctor Castillo. Pero ahora más que nunca avanzamos hacia una victoria popular en Apure. Estas agresiones, estas amenazas, lo que hacen es poner en evidencia el avance de la candidatura y el temor que tienen algunos sectores reaccionarios, algunos sectores anticomunistas, sectores enemigos del avance de una fuerza popular alternativa en Apure, que ante su desesperación responden con agresiones físicas y amenazas verbales. Todo esto ha sido denunciado ante el Ministerio Público y además está siendo denunciado ante nuestro pueblo, el pueblo de Apure y el pueblo de Venezuela, lo denunciamos en este momento. Hacemos un llamado a las autoridades respectivas, al Ministerio Público, al Ejecutivo Nacional, a que se realice una investigación de esta situación y que se adopten también medidas políticas. Si es el caso, para que esto no continúe. Esto no continúe. Nosotros podemos decir que el origen de estas acciones contra nuestro partido, contra nuestros militantes, contra el candidato Víctor Castillo en Apure, provienen de sectores reaccionarios, anticomunistas. Y entendemos que eso involucra a fuerzas de la extrema derecha. Pero llamamos la atención a que si acaso hay participación de sectores que se autodenominan revolucionarios, esto debe estremecer a las fuerzas aliadas y debe generar una profunda reflexión y una orientación política para que esto no suceda. Porque las fuerzas que nos asumimos, patrióticas y antiimperialistas, podemos tener diferencias, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Dentro de las diferencias, avanzar. Entonces, hacemos esta reflexión, este llamado y esta condena a estos hechos. Ahora, debemos decir que así como ha pasado esto en Apure, también en Amazonas y concretamente en el municipio de Atúres, sucedió también un hecho que condenamos. Son las amenazas proferidas por la alcaldesa de ese municipio, Atúres, de Amazonas, Atúres, contra Atúres, disculpen, contra la camarada Marisa Gutiérrez, secretaria política del partido en Amazonas. Mientras se realizaba el acto de apertura de la sede del Partido Comunista de Venezuela en ese municipio, la alcaldesa se presentó y amenazó de manera muy agresiva a la camarada Marisa Gutiérrez, haciendo abuso de su poder. La alcaldesa, una alcaldesa opositora, que evidenció su odio hacia las fuerzas revolucionarias y hacia el Partido Comunista de Venezuela, y pues llamamos al pueblo de Amazonas a que le respondamos derrotando a la derecha proimperialista y anticomunista de Amazonas. Así como en Apure también, llamamos al pueblo de Apure a que derrote la violencia reaccionaria, la violencia anticomunista con una contundente victoria popular el 15 de octubre. Bueno, también el Buró Político del Comité Central del Partido, evaluando toda la situación social, política, económica de nuestro país, decidió dirigir una comunicación al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Tenemos una comunicación abierta y pública que próximamente se presentará, pero cuyo contenido fundamental está dirigido primero a llamar la atención y plantear la necesidad de medidas urgentes ante el agresivo y criminal alto costo de la vida. Es necesario que se adopten medidas que frenen el alto costo de la vida, insoportables, y que se ponga control en los desmanes que comete la banca pública y privada, que sigue golpeando a nuestro pueblo con un corralito no legal, pero que es real. O sea, se está impidiendo que nuestro pueblo haga uso de los recursos que tiene en sus cuentas, en la mayoría de los casos humildes cuentas de nuestro pueblo en las bancas públicas y privadas. Esto está afectando mucho a los más humildes, a los pensionados, a los asalariados, a todo el pueblo trabajador. Entonces es necesario adoptar medidas y ya no prometer, crear expectativas, sino realizar acciones concretas. Y el Partido Comunista ha hecho propuestas en este sentido. En esa comunicación el Buró Político del PSV también va a hacer un llamado a que se cumpla con los acuerdos políticos electorales establecidos entre el PSV y el PSV. Como ya lo habíamos informado en anteriores ruedas de prensa, entre nuestro partido y el PSV y el Partido Socialista Unido de Venezuela se produjo un acuerdo político-electoral que nos llevó a esta alianza donde estamos apoyando 22 candidatos a la gobernación que todos son presentados por el PSV. Pero lamentablemente la dirección del PSV no ha cumplido, y esto involucra también al gobierno nacional, no ha cumplido plenamente los acuerdos. Y específicamente nos dirigimos o expresamos el incumplimiento en materia de planteamientos que hizo el Partido Comunista de Venezuela con relación a la situación de despidos. miles de despidos que se han producido en entidades públicas e incluso también en privadas con la anuencia de funcionarios, inspectores e inspectoras del trabajo. Pero específicamente nosotros estamos planteando que se dejen sin efecto los despidos ilegales e injustificados que se han cometido en la red de abastos bicentenarios, en CEBAL y sus empresas adscritas, y concretamente hablamos de la empresa CEALCO, el centro de congelamiento de alimentos de CEBAL. Estamos hablando de los centrales azucareros adscritos a CBA Azúcar, del Metro de Caracas, de otras entidades de trabajo del sector público, donde se han cometido despidos, incluso violentando la inamovilidad laboral vigente, decretada por el Ejecutivo, violentando los fueros de ley, fueros sindicales, fueros maternales, fueros paternales. Una situación brutal contra miles de trabajadores. Y el Partido Comunista de Venezuela plantea que en la coyuntura del momento se adopten medidas extraordinarias para restituir los derechos infringidos de los trabajadores y trabajadoras víctimas de esta situación. De igual modo, hemos acompañado también defendiendo los derechos laborales, haciéndonos parte de los procesos de lucha y de avance organizativo de la clase obrera venezolana, nos hicimos parte activa de la movilización realizada por el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora el pasado jueves 28, donde el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, además le planteó a la Asamblea Nacional Constituyente, y concretamente a los diputados, a los constituyentes del sector de los trabajadores, le planteamos la necesidad de que se decrete la anulidad de los despidos ilegales cometidos en los últimos tiempos, en los últimos años, y particularmente en las empresas del sector público que ya mencioné y otras que también en distintos momentos hemos denunciado. Igualmente se plantea en esa movilización, así como también lo hacemos en la comunicación dirigida al presidente Nicolás Maduro, la necesidad de solventar, dejar sin efecto y sancionar a quienes hayan participado en los actos de criminalización y judicialización y represión de las luchas laborales de numerosos trabajadores y trabajadoras. Y concretamente planteamos el caso de lo que ha acontecido en la empresa productora El Símbolo y en la empresa La Monserratina, también del sector de la alimentación, en Tejerías, Estado de Aragua. Allí los patronos han usado, como en otros casos también lo han hecho en otras empresas, han usado fuerzas policiales para amedrentar a trabajadores, para obligarlos a renunciar, para obligarlos a que abandonen las luchas sindicales, las luchas en defensa de los derechos laborales. Nosotros hemos denunciado esto reiteradamente y ahora se llevó a la Asamblea Nacional Constituyente y también se va a llevar en la comunicación que dirigimos al presidente Nicolás Maduro. Igualmente se plantea la denuncia de hechos de tercerización y precarización laboral en distintas empresas y concretamente está el caso de plantas industriales adcritas a PDVSA Industrial y el caso de tercerización no resuelta en Guayana. Hay cientos de tercerizados en Guayana que todavía no han sido reivindicados como lo establece la Ley Orgánica del Trabajo y la propia Constitución. Finalizando, el Partido Comunista de Venezuela expresa su solidaridad con el pueblo de Cataluña que acaba de efectuar un referéndum, un referéndum pese a la oposición antidemocrática del Estado español y condenamos los actos de agresión, la represión brutal sufrida por ese pueblo donde se arroja, se queda pues como saldo de esta represión más de 800 heridos, algunos de gravedad. Aquí se ha agredido a la democracia por parte del Estado español pero también se ha agredido físicamente a centenares de ciudadanos y ciudadanas que reivindican su derecho a expresarse electoralmente. Nosotros no nos pronunciamos frente a si Cataluña debe ser autónoma o no. Estamos denunciando la actuación fascistoide antidemocrática del Estado español y del gobierno del señor Rajoy. La agresión brutal que ha sufrido ese pueblo es inaceptable y debe ser condenada por todos los pueblos y por las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias del planeta. Bueno, esos son los elementos que teníamos que plantear en el día de hoy. Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor.